Bienvenidos a este nuevo video, en esta oportunidad vengo con un clásico de uno de los autores más reconocidos de la historia y me refiero a el mercader de Venecia del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare quien se hizo popular por la obra Romeo y Julieta. El libro está dividido en 5 actos y a continuación haré un pequeño resumen del mismo para finalmente expresar una crítica respecto al libro y otros puntos secundarios. Basanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero es pobre, le pide a su mejor amigo Antonio, un rico mercader, que le preste 3.000 ducados que le permitan enamorar a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el extranjero, decide pedirle prestar a la suma a Shilok, un usurero judío. Shilok acepta prestar el dinero con la condición de que si la suma no es devuelta en la fecha indicada Antonio tendrá que dar una libra de su propia carne de la parte del cuerpo que Shilok dispusiera más adelante. Los barcos de Antonio se hunden y la deuda no se paga. Shilok reclama su libra de carne exigiendo que sea de la parte más próxima al corazón. Tal situación desemboca en un juicio presidido por el dux de Venecia, quien es el magistrado supremo de la República de Venecia. Aquí asisten Porcia disfrazada de abogado y Nerissa, quien es su empleada, disfrazada de ayudante. Porcia da la razón a Shilok y admite que este por ley puede cobrarse la libra de carne. Sin embargo, solo puede ser carne y por lo tanto no puede derramar ni una sola gota de sangre. Shilok desiste de su reclamo y pide luego el doble de lo que le debían. Pero Porcia le dice que tramó asesinar a un cristiano veneciano, así que él tiene que cumplir la pena de muerte, salvo que done todas sus riquezas. Así el dux le quita todas sus riquezas y le da la mitad a Antonio y la mitad al Estado. Antonio dice que le perdona su parte si se convierte al cristianismo y le da sus propiedades a su hija Jessica, que Shilok ha deshelado por haberse fugado y casado con Lorenzo, quien es otro personaje secundario. En pago por los servicios, Basanio le da el anillo a Porcia, sin saber que está disfrazada. Cuando ella lo reclama más adelante, Antonio se siente culpable, así que promete su alma de garantía que Basanio le será fiel a Porcia. Finalmente todo se llega a descubrir y así es como termina la obra. Aunque William Shakespeare es más conocido por la obra Romeo y Julieta, me atrevería a decir que este libro es tan o aún más espectacular. Aquí Shakespeare nos muestra una historia peculiar y en cierta medida cómica, ya que entremezcla de forma apoteósica los diversos estilos que domina. Desde la tragedia con el pedido tan macabro de Shilok en mitad de la obra, hasta la ironía con el desenlace del juicio. En general, los personajes poseen una muy buena historia, aunque personalmente fuera de la calidad de la obra, considera un tanto injusta la representación que hace Shilok de los judíos, ya que los muestra como personas indiferentes, egoístas y ambiciosas. Sin embargo, también se tiene que destacar el papel que desempeña la mujer. Es impresionante el protagonismo que desencadena Porcia dentro del argumento. Al igual que Kafka en el proceso, aquí Shakespeare muestra la extraordinaria labor femenina en la sociedad, lo cual en lo personal respeto y admiro. En conclusión, El Mercader de Venecia es uno de los libros que recomendaría a cualquiera. Desde sus fascinantes diálogos hasta su característico argumento, es evidente la magnitud cualitativa de esta obra teatral. Sin duda, de todas las escenas de la obra, me quedo con una en particular. De lejos, el episodio del juicio es uno de los más representativos del libro. Aquí se demarca el protagonismo de Porcia al hacer un uso magnánimo del derecho. Es sumamente sorprendente y de hecho, me dejó perplejo la primera vez que lo leí. Cuando todo parecía estar perdido, Shakespeare le da una vuelta impresionante a toda la historia. Haciendo que Zilok, el aparente antagonista, pierda todo cuando parecía que tenía todas las de ganar. Por ello, esta es mi escena favorita. Por el fluido desarrollo del argumento, la excelente calidad de los personajes a pesar de la breve historia y el atinado empleo de figuras literarias, le doy una puntuación de 8.5. Como lo aclaré al inicio del video, considero admirable el desenvolvimiento de la mujer en esta obra. O para ser más específico, el desenvolvimiento de Porcia, la novia de Bassanio. Precisamente mi frase favorita lo dice ella, dentro del episodio del juicio. Espero que el video haya sido de su agrado. Les dejo con esta frase, soy el Nick Tálope y hasta la próxima. Gracias por ver el video.